Ya chiquillos, entonces empezamos con la clase el día de hoy, 27 de septiembre, última clase de este mes. Ya les dije básicamente que el desempeño en la prueba había sido bastante óptimo, espero que sigan así. Y por nada más vamos a seguir trabajando con la misma unidad, pero ahora vamos a ir descubriendo otros factores que van a mostrar la velocidad de reacción. Entonces, recuerden que la velocidad de reacción era lo que ocurría ya cuando había una diferencia de concentraciones en un intervalo de tiempo determinado. Entonces, si matemáticamente yo puedo calcular eso, también van a haber factores externos que van a afectar en ese valor de velocidad. Por eso, el objetivo de la clase el día de hoy es conocer los factores que modifican la velocidad de reacción. Bueno, entonces la pregunta para comenzar la clase, ¿de qué dependía la velocidad de reacción? ¿De qué dependía? Ya a ver, demuestran las buenas notas. ¿De qué dependía la velocidad de reacción? De la energía. De la energía. ¿Y cómo se genera esa energía, Miguel? Ya, de los choques. Entonces, uno podría pensar que mientras más choques haya, ¿qué va a pasar con la velocidad? Yo voy a una pregunta, ¿qué es ciencia para la ciudadanía? Ciencia para la ciudadanía es biología. ¿Y educación ciudadana? Ya, pero estamos en química, así que aprendemos a la clase. ¿Qué pasaría entonces? Si tengo más choques, ¿ustedes qué piensan que va a ocurrir con la velocidad? Que va a aumentar. ¿Pero cómo tenían que ser esos choques? Tenían que ser efectivos. O sea, no servía que chocáramos de cualquier forma. Lo que teníamos que lograr era que los choques fuesen en un ángulo determinado. Ese ángulo no significa que yo voy a poner, aquí tengo los 35 grados, aquí tengo 50, ya, aquí van a chocar. Sino que entre ellas, la cinética misma de la reacción se va a ir acomodando de tal forma que esos choques se entreguen de energía suficiente, como nos decía Miguel. Entonces, aparte de aumentar los choques, ¿qué factores creen ustedes que afectan la velocidad? En la clase que tuvimos extra, el ligamento les hablamos un poquito de eso. ¿Qué otros factores afectan la velocidad? ¿Qué es la temperatura? Ya, la temperatura. ¿Qué más? La fuerza del choque, bueno. Ya, algo que pase con los choques. ¿Qué más? Ya, la naturaleza, ¿cierto? De la reacción, de los reactantes, ¿cierto? Para que fice la reacción. Sin embargo, les voy a dar un ejemplo. Estoy nuevamente en la cocina, viernes por la noche, voy a ponerme a escuchar música y me voy a hacer unas papas fritas. Pero resulta que yo quiero papas fritas así, como las reales papas fritas. Puros palitos de papas. Pero resulta que yo invité a la mía y la mía me dice, no, profe, esas no son las papas verdaderas. Las papas que yo como son la papa que yo tengo, pero la voy cortando así. Entonces, si yo lo miro desde otra perspectiva, tendríamos láminas circulares. Y yo les digo, pero es que mía, usted no está pensando en que unas se van a cocer más rápido que la otra, o se van a freír más rápido que la otra. ¿Por qué se los freír más rápido? ¿Los palitos o las redonditas? ¿Las redonditas? Se freían más rápido. Se creen más rápido. Se creen más rápido. Ya, imagínense, ¿qué son? Si yo miro esto para el otro lado, sería una superficie así. Algo así. Y si yo lo miro a esto, le hago un corte de lado, sería como algo así. La de palitos. La de palitos. La de palitos se cocina más rápido. ¿Y por qué se cocinará más rápido la de palitos? Porque es más delgada. ¿Por qué es más delgada o por qué es más pequeña? Pero resulta que en los factores que afectan la velocidad, yo podría decir, esta papita es de tiritas o de palitos, es distinta a esta papita. ¿Por qué? Porque la superficie que va a estar en contacto va a ser mayor aquí y menor acá. ¿Cierto? ¿Qué es la parte que toca el aceite? La base. En este caso sería la tirita y en este caso sería lo circular. La velocidad de reacción dice, lo que voy a afectar o lo que voy a modificar la velocidad va a depender del grado de división que tengan los reactantes. Si yo voy a mezclar algo que esté entero, voy a tener menos capacidad de que se mezcle con el otro reactivo. Por eso cuando vamos a hacer un pie y cuando hacemos cualquier cosa, que es lo que hacemos, nosotros revolvemos bien, intentamos que la mezcla se vuelva homogénea. Como en este caso yo no puedo revolver ni puedo hacer nada porque si la papita la triburo ya deja de ser papita frita, tengo que respetar, ¿cierto? Su estructura, pero ¿qué es lo que me tengo que fijar? Mientras más dividido esté el reactivo, mayor velocidad voy a alcanzar porque se va a cocinar más rápido. Por lo tanto, la primera propiedad que vamos a ver hoy día tiene que ver con el grado de división, grado de división de los reactantes. Y eso es lo que vamos a ver en su cuaderno porque yo le voy a dictar un pato. Un pato. Un pato en su paleta en la casa se encuentra y estamos haciendo papitas finas. Entonces, grado de división de los reactantes es la primera característica que vamos a estudiar para saber cómo va a afectar la velocidad. Cuando te he dictado entonces, empiezo a dictar. Vamos a estudiar, pero aquí, grado de división de los reactantes, vamos a tomar los tres. Dicen, cuando hay diferente estado de división de los reactantes, cuando hay diferente estado de división de los reactantes, la velocidad se ve afectada. Dicen, cuando hay diferente estado de división de los reactantes, la velocidad de reacción se ve afectada. Dependiendo, la velocidad de reacción se ve afectada. Dependiendo, dependiendo de la superficie de contacto. Dependiendo, dependiendo de la superficie de contacto. Es por esto, punto seguido, es por esto, que en el caso de los sólidos, es por esto que en el caso de los sólidos, mientras más separados estén los reactivos, mayor probabilidad de contacto habrá entre ellos. mayor probabilidad de contacto habrá entre ellos, por lo que aumentará la velocidad de reacción. es decir, lo que va a aumentar, como van a estar más separaditos, va a aumentar la cantidad de choques efectivos que se producen en esa reacción. Entonces, como nosotros ya determinamos que mientras más divididos estén los reactivos, si yo se lo hice en un ejemplo muy amigable que tiene que ver con las papitas, es por eso la explicación que cuando están vendiendo papitas no lo hacen de manera latinada, sino que lo hacen de manera de bastones. ¿Por qué? Porque optimizan la cantidad de gas que están consumiendo en eso. Al final todo se traduce en que estoy ahorrando tiempo, ahorrando gas, ahorrando aceite, y haciéndonos más rápido porque aumentó su velocidad. Pero resulta sencillos. ¿Qué pasaba, por ejemplo? A ver, vamos a hacer... No, vamos a hablar mejor más que dibujarlo porque no soy exactamente la verdad. Voy a tener dos situaciones. ¿Ya? En una situación vamos a estar dentro de una sala, dentro de un perímetro, así como este, de un área como esta, y vamos a estar bailando. ¿Ya? O conversando, ¿cierto? Pero resulta que vamos a estar las puras chiquitas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué dice que vamos a estar bailando? Porque uno al bailar, se empieza a mover. ¿Cierto? Entonces, si yo me pongo a bailar y el espacio es medio chiquitito, yo puedo pasar a llevar el clip, puedo pasar a llevar a la milla, puedo pasar a llevar el día, ¿cierto? Pero resulta... ¿Qué pasará si nosotros después vamos a la sala, y le decimos, chiquillos, ven, vénganse aquí a nuestro baile. ¿Cómo va a ser el área que vamos a tener? ¿Para cada uno? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Menor. ¿Menor entonces va a haber más probabilidad de que yo choque con agua? ¿O más probabilidad de que yo choque con agua? ¿Más o menos? Más. Más, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una solución química que tiene mayor concentración, ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de que aumenta la cantidad de personas para aumentar el choque. ¿Qué vamos a hacer si aumenta la concentración? ¿Qué vamos a hacer con la velocidad de reacción? No, 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 no. ¿Cómo? Van a aumentar los choques. Van a aumentar los choques. ¿Qué significa que algo esté más concentrado? Tengo una mayor cantidad. ¿Ya? ¿Cantidad de qué? ¿Cuál era la definición que nosotros estudiamos para la prueba? Una mayor cantidad de solutos. Eso quiere decir que si yo tengo una solución que es rica, por supuesto, en alguna sal, esas partículas de sal, como hay más, van a chocar más. ¿Por qué? Porque están contenidos en un recipiente determinado. Lo mismo va a ocurrir en cualquier tipo de reacción. A medida de que yo vaya aumentando la concentración, los choques entre las partículas también van a aumentar. Y si aumentan los choques, ¿qué va a pasar con la velocidad? Va a seguir aumentando. Por lo tanto, las relaciones que nosotros estamos viendo son directamente proporcionales. Aumenta el grado de división de los reactantes, aumenta los choques, aumenta la velocidad. Si estamos en la sala y hay más personas, van a aumentar los choques. Entonces, vean con un dibujo lo que ocurre. Vamos a poner dos situaciones. situaciones. Hay situaciones. Obviamente, esos pasitos que yo coge ahí, son iguales. O sea, quizás me hagan un poco difícil, pero ya estamos comparando dos recipientes iguales. Iguales. O sea. 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 reactivos. Tengo reactivos verdes y tengo reactivos rojos. ¿Pero dónde tengo más reactivos? En la red. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿dónde hay mayor velocidad de reacción? ¿En la situación A o en la situación B? En la B. Necesariamente tiene que aumentar la misma cantidad. Por ejemplo, si aquí tengo tres rojos y cuatro verdes, aquí debería tener proporcionalmente la misma cantidad o eso no es? ¿O va lo mismo? ¿Va lo mismo por qué bien? Por algo que me queda lo mismo, a ver. ¿O qué será, Francis? ¿Va lo mismo por qué va a ser más lenta? Si son menos, va a ser más lenta, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir si yo estoy analizando una situación como esa y yo les pido en una prueba o en un trabajo? Analice la siguiente situación y determina la velocidad de reacción, ustedes van a tener que hacer una comparación numérica. Si yo les digo que esta reacción es 1 molar y yo les digo que esta reacción es 10 molar, ¿cómo va a ser la relación entre sus velocidades? ¿Cómo va a ser la situación entre sus velocidades si la situación 1 es? Tiene una concentración 1 molar y la situación 2 o B tiene una concentración 10 molar? Matemáticas, ¿cómo es la relación? Por cada uno de estos, tengo 10 de estos. ¿Ustedes me hicieron que era más rápida esta o esta? La 10, 10 molar. Por lo tanto, ¿qué esperarían ustedes de esta velocidad? ¿Cuántas veces va a ser mayor o menor? 10 veces menor. 10 veces menor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí, chiquillos, es acordarnos de proporciones. ¿Por qué? Porque la relación que hay entre ellas de concentración tiene una relación con la velocidad que tiene esa reacción. ¿Ya? Entonces, es mayor la velocidad de reacción de la situación B debido a que su concentración es mayor. ¿Por qué digo 1M mayúscula y 10M mayúscula? ¿Qué representa esa M? ¿Qué representa esa M? Molar. Muy bien. Recuerden que esa M es la medida de la unidad de concentración llamada molar. ¿Ya? No puedo decir, no, esta es 1M. No, esta es 10M. Porque aquí no son solamente números, tienen una interpretación química. Tomarán los apuntes y les voy a quitar algo. Vamos, vamos. ¿Estamos aquí atrás? ¿Sí? No. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos a poner concentración. ¿Quién es que ir haciendo los niveles que yo voy a organizar? Y. Esta es la letra B. Vamos a hablar de la letra B. Ya hicimos el análisis de lo que ocurre. Ahora vamos a ver cómo se expresa químicamente. Entonces, dice, aumento en la concentración de los reactivos. Estamos hablando de la letra B. Concentración. Aumento en la concentración de los reactivos. Aumento en la concentración de los reactivos. aumenta la probabilidad de colisiones. Aumento en la concentración de los reactivos. Aumenta la probabilidad de colisiones entre las moléculas. Fíjense. Si yo miro, ella podría chocar aquí con alguna de las moléculas, pero acá tiene mucho espacio vacío. O sea, tendría que avanzar una mayor distancia para poder encontrarse con una. Sin embargo, si las moléculas están más juntitas en las direcciones que se mueva la molécula, va a tener choque con los otros átomos. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a dar a continuación? Por lo tanto, a mayor concentración de los reactivos. A mayor concentración de reactivos, mayor velocidad de reacción. ¿Ya? Aquí dijimos, mientras más grado de división hay entre los reactantes, mayor va a ser su velocidad de reacción. Quiero cumplir la concentración. Mientras mayor concentración, mayor velocidad de reacción voy a tener. ¿Son variables que son directas o inversamente proporcional? ¿Logran comprender cuando yo les hablo de algo directo o algo inverso? Porque quizás ahí está el error. Cuando yo hablo de algo que es directo, según la matemática, la proporción dice, mi peso es proporcional a mi estatura. Eso quiere decir que mientras más vaya creciendo, mayor peso tengo que ir teniendo. Si en algún momento yo dejé de crecer, mi peso no puede seguir aumentando porque debe haber una compensación. Ahí estoy hablando de variables directamente proporcionales. Aumenta una y aumenta la otra. Si yo voy a la feria y compro tomates, yo la prece barba le voy a comprar un kilo de tomates. Y no sé, ya. La manda va a ir y va a comprar dos kilos de tomates. ¿Quién no paga más? Para que compro más tomates. Eso es una relación directa. Mientras más compro, más pago. ¿Qué ocurre aquí cuando yo hablo de directamente proporcional? Si aumenta la concentración, aumenta la velocidad de la reacción. ¿Son directa o inversamente proporcionales? Sí. Directamente proporcionales. Porque a medida que aumenta una variable, va a aumentar la otra. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya. Sí. Ahí salía rato. Entonces, ya hablamos de que uno de los factores que afectan es el grado de división de los reactantes. Uno es la concentración, pero el inicio de clases en la lluvia de ideas... ¿Alguien me nombró la temperatura? ¿Qué va a pasar con la temperatura, chiquillos? ¿Qué creen ustedes? Ya. ¿Y qué va a pasar cuando algo, por ejemplo, está bajo la variable de mayor temperatura? ¿Mayor velocidad y todo el correo o no? ¿Será así? ¿Veamos la continuación? Entonces, ¿puedo agarrar esto? Sí. ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale? ¿Un poquito aquí para el cuaderno? Ya. Vamos a poner entonces. Temperatura. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es que tiene la barriga? Temperatura. Entonces, el lógico pensar, chiquillos, que cuando nosotros vamos a cocinar algo, vamos a hacer una granja y todo lo lleva a la cocina porque es, en este caso, como lo podemos usar en laboratorio, la mayor ejemplificación química que tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo voy a dormir el agua? Hierve. Hierve. ¿Y cómo no le encuentro que está hirviendo? Porque tienen burbujas. Salen burbujas y esas burbujas... ¿Qué es lo que están dando cuenta? ¿Qué energía hay ahí? El 70. Ya, está liberando energía. ¿Pero cómo se llamaba? Energía cinética. La energía del movimiento cuando yo empiezo a ver estas burbujitas. ¿Ya? Que si alguien después se va a la universidad o se va a acordar de mí porque van a estudiar mucho, mucho, mucho el tema del agua, el punto de rocío, el punto de exposición, algo va a ocurrir ahí. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que siempre que yo le entrego calor a cualquier sistema voy a aumentar su energía cinética porque voy a hacer que se muevan más. Por lo tanto, va a notar lo siguiente. Un aumento o incremento en la temperatura... Un aumento o incremento en la temperatura aumenta la energía cinética del sistema. Es decir, la energía del movimiento. Aumenta la energía cinética del sistema. Es decir, la energía del movimiento. Por lo tanto... Por lo tanto, la velocidad de reacción entre las moléculas... Por lo tanto... La velocidad de reacción entre las moléculas... ¿Cómo será? ¿Más rápida? Será mayor. Muy bien, Francis. Salud. Entonces, quedamos. Si aumento la temperatura, aumenta la energía cinética. Si aumenta la energía cinética, van a aumentar los choques. Y eso se traduce en un aumento en la velocidad de reacción. Cada vez que me pongan la flechita por arriba... Es aumento. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta de la relación que nosotros tenemos... Cada vez que aumentamos una de estas variantes... Ya sea... Grada reducción de los reactantes... Concentración... Temperatura... ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Sigue aumento estas características? Van a aumentar también. Son directamente proporcionales. Pregunta de prueba. ¿Qué les voy a decir? ¿La concentración es directamente proporcional a la velocidad? ¿Verdadero o falso? ¿Qué van a responder? Verdadero. ¿Y nos falta la última variable a jubilar el día de hoy? ¿Qué tiene que ver con la presión? Porque en la clase extra que nosotros tuvimos el día... Mi actual... No, el día jueves. Yo les hablé de esta expresión. ¿Se acuerdan qué es la nombre de esta expresión o no? Para los que tuvieron, por supuesto. ¿Cierto? Pero resulta que si yo le hago un pequeño arreglín matemático de expresión... Y paso dividiendo por el volumen... ¿Qué se forma allí? ¿Qué se forma en azul? ¿Qué es n? T es presión. B es volumen. N... ¿A qué simbolizamos por n minúscula? ¿Cantidad de sustancia? ¿Cantidad de sustancia? Moles. En este caso, cuando dicen en lúmula, solo moles. Esta es una constante. Y acá está la temperatura. Y ellos... Esta expresión matemática del pago no va a sonar. ¿Ya? Es... La ley ideal o la ley de los gases ideales. Eso ustedes lo vieron en sexto, séptimo, octavo máximo. ¿Ya? Pero, ¿por qué hago de la energía ahora? Porque resulta que en un sólido, calcular la presión es muy difícil. ¿Por qué? Porque están todas sus partículas compactas. Sin embargo, si yo estudio un gas, es difícil saber, por ejemplo, cuál es el grado de distancia que hay entre sus partículas porque ellas están muy separadas. Recuerden que, cuando hablamos de gases, ellos ocupan el volumen del recipiente que los contienen. Entonces, si yo cierro esta sala y yo me pongo a ver cuál es la concentración de gases que hay aquí, va a ser muy difícil saber dónde están las partículas porque yo no las voy a poder ver. Sin embargo, puedo calcular la presión a partir de esta ecuación que se llama ley de los gases ideales. No es contenido de cinética química, pero sí necesito que se acuerden estas expresiones. Si no, van a ir a la mitad del camino y van a ir a medio ojo, van a ir a la cuarto medio. Y yo no quiero que estén pocos. Entonces, ahora yo pregunto, si este volumen que está aquí, ojo, no es velocidad, es volumen. Si este volumen que está aquí pasa dividiendo, va a quedar la expresión de moles dividido en volumen. ¿Y qué era eso? ¿Moles dividido en volumen? ¿Moles de soluto dividido en volumen de solución que era? Nosotros lo vimos a principio del año, ¿no? ¿Ya? El volumen es concentración. Entonces, ¿para qué me va a servir esta expresión? Para decir lo siguiente. La presión se va a relacionar con la concentración y con la temperatura. Ya, ¿por qué? Porque recuerden que C es igual a M, y eso es igual a moles de soluto. Por volumen de solución. No se olviden, todas las cosas que nosotros les vamos enseñando es para que ustedes las interponentes en algún momento. Entonces, si yo dije que cuando aumentaba la tensión, ¿qué pasaba con la velocidad? O sea, que cuando aumentaba la concentración, ¿qué pasaba con la velocidad? Aumentaba la concentración, ¿qué pasaba con la velocidad? Aumentaba. Aumentaba. ¿Qué crees usted que va a pasar, niña, cuando aumenta la concentración? ¿Qué va a pasar con la presión? Va a aumentar también. Va a aumentar también. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales. Como aquí están multiplicando, si este C, que es el valor de la concentración, es más grande, esta multiplicación me va a dar más grande, por lo tanto la presión va a aumentar. ¿Cómo lo vamos a ver de manera experimental? Vamos a hacer el siguiente. Bien. Bien. Entonces, tenemos ahí tres sistemas que tienen la misma concentración, ¿cierto? Tenemos la misma cantidad de partículas. Pero resulta que, ¿cómo es el volumen de este comparado con el de este y comparado con el de este? ¿Son iguales o distintos los volúmenes de recipientes? Distintos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aumentan los choques efectivos. Aumentan los choques efectivos. Por lo tanto, a mayor presión, mayor cantidad de choques efectivos. ¿Y cómo va a ser la velocidad? ¿Mayor o menor? ¿Mayor? Mayor. Excelente. Mayor presión, mayor cantidad de choques efectivos. Y eso se traduce en una mayor velocidad de reacción. Por eso siempre, a mayor concentración, mayor presión. La presión es directamente proporcional a la concentración. Le voy a poner aquí. Concentración. No se olviden de eso. Ellos tienen una relación directamente proporcional. Así, como un alfa, se escribe lo directamente proporcional. Para que se acostumbre. Entonces, escribimos para cerrar la clase. Ahora, al aumentar la presión, vamos, al aumentar la presión, aumenta la energía cinética, aumenta la energía cinética, y con ello, la velocidad de reacción. Ahora, al aumentar la presión, aumenta la energía cinética, y con ello, la velocidad de reacción. Pregunta con la que vamos a abrir la clase el próximo lunes. ¿Cuál es la relación que hay entre la presión y el volumen? Entre mayor presión y el volumen será más compacto. ¿Y hay que decirle que sea más compacto? Será más pequeño. Más pequeño. Por lo tanto, si yo les pregunto, ¿cuál es la relación entre presión y volumen directamente proporcional o inversamente proporcional? Si aumenta el volumen, ¿qué pasa con la presión? ¿Es mayor o menor? Menor. Y si empieza a disminuir el volumen, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Empieza a aumentar. Entonces, no hay pregunta para la próxima clase, pero sí para que la noten en sus cuadernos. La presión y el volumen son inversamente proporcionales. La presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Dudas, preguntas, consultas antes de terminar nuestra clase, chiquillos? No. ¿Nadie tiene dudas? No. Próxima clase les presento el trabajo número 3 con nota directa al listo que va a ser Blue Pack. Ya, le traigo la pública y todo, chiquillos.